Tu mañana, by Cachicha. ¿Quién es que lo está diciendo? El canciller de Haití, quien era primer ministro cuando mataron a su presidente. O sea, una persona que no está calificada para dar estas declaraciones. O sea, es verdad que aquí hay un tema de seguridad ciudadana, pero es que la comparación no cabe mínimamente. Es que Haití es un estado fallido. Totalmente. Y yo leía anoche, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, un documento que publicaron los jesuitas sobre la situación de Haití. Un documento muy interesante que publica la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, que se titula Grito de Alarma. Y ellos dicen, desde hace más de tres años, los jesuitas de Haití no han dejado de hacer sonar la alarma y de llamar la atención de la comunidad internacional sobre el vertiginoso deterioro de la situación del país, denunciando los excesos totalitarios del difunto presidente Juvenel Moïse, la captura del país por parte del sector económico mafioso, la falta de respeto por la vida y por los derechos fundamentales de la persona humana, y la miseria crónica en la que languidece la gran mayoría de la población haitiana. Incluso hoy, menos de cuatro meses después del atroz asesinato del presidente, un clima de terror se ha apoderado del país. Alrededor de Puerto Príncipe, la soga se estrecha. Los habitantes de Puerto Príncipe están desesperados y más que nunca temen por su vida. Desde hace tres días, los sindicalistas han lanzado un movimiento de huelga para decir no a la ignominia. Todos los sectores parecen adherirse a esta iniciativa para forzar las autoridades a hacer algo. Los secuestros están muy extendidos. Sacerdotes, pastores, empresarios, profesores, ciudadanos de todos los ámbitos y estratos sociales, pero especialmente de la clase media, son secuestrados y mantenidos cautivos en cualquier momento. Un grupo de 17 estadounidenses y un canadiense siguen en manos de los secuestradores que exigen 17 millones de dólares de rescate. Los secuestrados suelen ser, los secuestros suelen ser agredidos físicamente y sexualmente. Wow. Muchos son ejecutados incluso después de pagar el rescate. La clase media se empobrece y está totalmente endeudada. O sea, es un documento que tiene siete puntos. Leí cuatro de ellos. Pero este documento que escribe la compañía de Jesús, los jesuitas, relata lo que está viviendo Haití. Y ellos ahí dicen que tienen tres años, más de tres años, haciendo el llamado a la comunidad internacional de la realidad de lo que se está viviendo en este país. Y este señor, el canciller, que no debería ser ni siquiera recibido en este país, de ninguna manera, por esta postura que él tiene, que en República Dominicana todo el tiempo ayudando a Haití, siempre socorriéndolo, entonces la ingratitud es atrevida. ¿Tú sabes qué es lo que...? Y alguien debería, como tú dices, yo espero la reacción... Envendarle la plana. Yo, claro, yo espero la reacción del gobierno dominicano. En materia internacional hay algo que se llama reciprocidad. Manuel, que ha trabajado más esa área, lo puede decir. Cuando un Estado te ofende, te maltrata, te humilla, te hace lo que sea contigo, tú tienes el derecho a tratarlo de la misma manera. De la misma manera. O sea, si a usted le enmiendan la plana en temas internacionales y usted tiene elementos para usted devolverle para atrás, usted puede hacerlo, porque si no, usted lo que es un mamotre. Sí, brote. Tú, mañana. Bye, Cachicha.